Hola, buenas. En este vídeo quería compartir con ustedes ciertas noticias que he estado recopilando acerca de unos microchips que están empezando a desarrollar y los cuales ya se han instalado en muchas personas y están ya empezando a distribuirse. Y son unos pequeños microchips del tamaño de un grano de arroz que tienen mucha información y de los cuales se pueden hacer transacciones económicas y sirven como tarjeta de crédito y sirven para identificar a la persona y se colocan bajo la piel. En principio, un tal Aaron Rousseau, hace ya algunos años, realizó una entrevista a Nicolás Rockefeller, el cual le afirmó fehacientemente que tenían pensado que desarrollar estos chips y que todo el mundo estuviera identificado y de esta manera tener un control mayor sobre la población. Posteriormente, pues en 2002 hay una familia que le llaman los Chipson, pues que todos llevan el microchip instalado en el cuerpo y se sienten felices por lo que se puede saber. Y ahora mismo tenemos empresas como Berichips, que ya están desarrollando el microchip este del tamaño de un grano de arroz y en 2004 recibieron el consentimiento de la Dirección de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos, FDA, para comercializar el producto. En principio, para pacientes con enfermedades cardíacos o otro tipo de enfermedades para que se les pudiera tener mejor controlados y dentro del microchip está toda su información del paciente. Luego tenemos la empresa, la compañía Solusat, que vendió en México este microchip para que el fiscal general y 170 funcionarios pudieran llevarlo consigo. Y a raíz de esto, pues muchos países de Sudamérica y otros lugares están muy interesados en comprar este producto, pues porque esto lleva un GPS instalado y se le puede, pues para personas que están en peligro de secuestro, pues se las pueda encontrar más fácilmente. Y tener identificadas siempre y tener identificadas siempre y poderse encontrar, ¿no? Luego la compañía Motorola, pues está fabricando mil millones de estos biochips Mondex al año para empezar a distribuirlos. Y también tenemos a la compañía Mastercard de tarjetas de crédito bastante conocida, que ha comprado el 51% de la empresa biochip Mondex. Y luego, pues tenemos en Barcelona, tenemos una discoteca que se llama la Baja Beach Club, que está expandiéndose y ya hay varios proyectos para expandirse a Londres y Ámsterdam y otras ciudades importantes del mundo. Y en esta discoteca, pues para los clientes VIP se les instala de manera subcutánea este chip y con él, pues ya no necesitan pagar con tarjeta de crédito ni tienen que aportar ningún otro tipo de identificación. Ya con que se les pase el detector por el hombro o el brazo donde tengan instalado este chip, pues ya es suficiente, ¿no? Y vamos, el dueño de esta discoteca, pues como se está expandiendo de manera rápida, pues por lo visto en una entrevista que le hicieron en Pekín, él afirmaba que dentro de poco, pues esto se iba a poner de moda y todo el mundo iba a querer tener su biochip instalado de manera como el móvil, ¿no? Sabemos hasta qué punto puede llegar esto del biochip de tener cualidades o capacidades, ¿no? Lleva una pequeña batería de litio que es recargable y una memoria y el número de identificación viene a ser, pues, por varios dígitos, ¿no? Aquí lo tengo, pues, son, serían... Al parecer estos chips pueden tener 34 billones de combinaciones únicas de códigos de identificación individual, más que suficiente para permitir asignar un código único a cada ser humano sobre la Tierra, utilizando tres entradas de seis cifras, con lo cual esto nos daría que todos los microchips tendrían el número 666, que en el Apocalipsis de la Biblia se... podemos leer en el capítulo 13, creo recordar, del Apocalipsis, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. En fin, parece ser que estos biochips tienen este número instalado, por lo que hemos podido leer. Y bueno, parece ser que con que hagan un poquito de publicidad, un poquito no, inviertan muchos millones en publicidad que lo pueden hacer, y nos lo metan por la televisión, por los medios, empiecen a poner a gente famosa, gente interesante, que nos resulta atractiva, y nada, que en unos años, si lo desean, pues estamos todos haciendo cola en la tienda más cercana donde vendan este producto para instalarnos rápidamente un biochip y ser uno más, dentro de la masa borreguil a la que estamos sometidos y a la que debemos pertenecer para poder seguir en este sistema y funcionar. Así que, señores, tiempo al tiempo, parece ser que pronto empezarán a vendernos estos biochips y nos empezarán a recomendar que nos los instalemos por diferentes razones. Algunos les obligarán por razones médicas, otros serán por razones meramente de ocio, como en el caso de la discoteca, otros por el tema de los secuestros, otros simplemente porque sea de moda y todo el mundo lo lleve. Ya veremos lo que los acontecimientos nos deparan y esperemos que todo se resuelva bien.